Hola. Estúpida. ¿Puedes abrir la puerta, por favor? Basta, está siendo muy injusta conmigo. Anda. ¡Abre la puerta! Mi hija es una estúpida. Mi hija es una estúpida. Anda. ¿Puedes abrirme la puerta? Madre, estás haciendo que hable... ...en frente de la puerta. Vamos a hablar. Antes de que llegue Hassin, por favor, abre la puerta. Mamá, ¿puedes abrirme? No lo verás otra vez. Por supuesto que no lo verás. ¡Tu esposo se encargará de solucionarlo! Lo hará. Aún sigue diciendo que mi esposo se encargará. Sigue diciendo las mismas cosas. Es muy necia. No deja de repetir lo mismo. No lo verá otra vez. Su esposo se encargará de arreglar eso. Entonces no necesitas nada. Le diré eso a mamá para que no se preocupe. Sí, así es. Tu madre puede estar tranquila de ahora en adelante. ¿Y a la mansión cuándo regresará? Nadie es testigo de lo que su padre sabe, señor Lillis. Algo se cayó afuera. Ah, no es que la ventana estaba abierta. Debe haber sido una corriente de aire. Iré a ver. La señora Kerimé luce algo extraño. Hijo mío. Hijo mío. Al fin logré conocerte. Definitivamente hay algo extraño con esta mujer. Se comporta de manera distinta. Basta. Estás obsesionado con esa mujer. Pareciera que no la conoces bien, Yajis. Listo. Conviértete en espía y deja el negocio de los cosméticos. En fin, me tengo que ir. Te quedas, ¿cierto? ¿Entonces me acompañas a la puerta? Vamos, Kerimé. ¿Qué pasa, Hazal? Noto que estás nerviosa. No digas nada, Kerimé. Él es una persona prudente. Por favor, no cometas ningún error. Ya llegará el día que hable contigo. Será una conversación muy larga. ¿Quiere una taza de té, señor Yajis? Gracias, señora, pero no pienso quitarle mucho tiempo. Quiero hablar del secreto que tiene con mi padre. Si nunca hiciste.